Uy, no lo hago Usted se equivocó Hay que regularse de ella Pero que usted se equivocó Porque no aprendió a quererla Jugaré con su amor Cuando menos lo esperaba Pero que usted se equivocó Cuando quiso humillarla Por eso Amigo mío, no me pidas un consejo Es muy difícil para mí mentir, no puedo ¿Qué te puedo yo decir? Echarle Para curarle las heridas que le hiciste Con tus lágrimas no la convenciste La perdiste para siempre Por eso Amigo mío, no me pidas un consejo Es muy difícil para mí mentir, no puedo ¿Qué te puedo yo decir? Echarle Para curarle las heridas que le hiciste Seguro que sí Y con tus lágrimas no la convenciste La perdiste para siempre Que sí, que sí, decía que sí la amaba Que no, que no, que no, que no lo dejara Él le juraba y lloraba Para que no perdonara Pero ya por otro hombre en su corazón Papita va y va nada Que sí, que sí, decía que sí la amaba Que no, que no, que no, que no lo dejara Te equivocaste, San Vigo Al querer tu mierda Con tanto daño sufrido Ahora quieres tú buscarla Que sí, que sí, decía que sí la amaba Que no, que no, que no, que no lo dejara Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no Que no te dejara El cariño que ella te dio Y le hiciste en mi la mala jugada Que sí, que sí, decía que sí la amaba Que no, que no, que no, que no lo dejara Que no, que no, que no, que no Que si, que si, que si, que si la mamá Que no, que no, que no, que no lo dejara Que si, que si, que si, que si, que si la mamá Que no, que no, que no, que no lo dejara Ahora, 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 ahora quiere volver Y yo te digo amigo querido que no, 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 no se va a poder Que si, que si, que si, que si, que si, que si la mamá Que no, que no, que no, que no, que no lo dejara Es que llega la resistencia al sancero del callao Para ponerte a gozar La salsa buena pa' que vence hoy en los bailes de Periola Que si, que si, que si, que si, que si la mamá Que no, que no, que no, que no lo dejara Que si, 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 que Que sí, que sí, que sí, que sí, la paz Que no, que no, que no, que no, que no lo dejarán Ella le dijo no llores y la abrancha del camino Reconoció sus errores y quedaron como amigos Seguro que sí, solamente amigos Gracias por ver el video